Yo te dije compañero Por lo mucho que te quiero No te vayas de mi vida Mis palabras no escuchaste Y con otra te marchaste Sin mirarme tan siquiera Mira como estoy pagando El cariño que te da Cristo vive perdonando Te murió crucificado Pena Y hago el mal por tu antojo A que te sacan los ojos Y ciega Y ciega Por los caminos El mundo te está borrado Tu eres cuerpo y nacer Como un palo Un ladrón Y tus palabras son puñas Que me campen con las uñas Y te sacan los ojos Porque me encuentro caída Porque me encuentro vencida Y la piedra a mi frente Anda y no escondas la mano Porque mucho más cristiano Te las tiras como dientes Mira como estoy pagando El cariño que te da Tu tensión E una lanza Y la manita en mi corazón Y la manita en mi corazón Ven a A verte ven yo tanto Y ahora me ven me quedando A sola A sola Con mi ceguera Con mi ceguera Que es una espina clava Anda y cuenta la verdad A ver si tienes razón Y que la gente no tarde En saber que eres cobarde Como la gente recibió Pena 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 de muerte Pena de muerte Pena de muerte Muchas gracias Gracias Buenas noches